Los cuadraditos tontos El video largo que les prometió Ya me tic- Eh chicos, ¿vamos a surfiar o qué? Pero si, te está haciendo Payasitos Ese ejercicio Ya no sé, ya no vamos a hacer Amigos nunca más Eh, vamos Y vamos a ir ardor, ¿verdad? Yo ya vi los pesarios de Sebastián y Chiros, claro Obviamente ya lo vi Sí, nos vamos No se olviden de mí, chicos Andamos, ya quiero hacer ejercicio Ok, ¿están seguros de que Este lugar de dos es seguro? Ah, claro, obviamente ¿No crees que falta alguien? En fin, ¿no crees que falta alguien? Dios mío Entonces, ¿cuál es la cena? Uh, cuadraditos tontos La cena perfecta Eh, 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 eh De pausa, pon la pausa Si no sube el flash No, 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 no Entonces ponga pausa Dije que si este lugar irá seguro ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? DJ decidió irse acá No, fue, fue el fuerte No No Entonces, ¿quién está por ahí? No sé quién está por ahí Pero ahí yo escucho soniditos Ay, solo quiero yo Solo quiero yo Me voy Alguien está por ahí Partidos en proceso Partidos en proceso ¿Parece razón? Sí